Muy buenas a todos chicos, hoy os presento un vídeo en el que voy a mostrar la modificación que ha hecho Gravity en el interfaz de usuario a mi me gusta como ha quedado, vamos a abrirlo, ahí está ahora tenemos tres iconos, el primero de todos nos va a decir los artículos que llevamos encima del total que podemos llevar a mi eso me encanta, lo tenía que haber hecho mucho antes luego tenemos lo que sería el candado, cuando está cerrado no nos deja tirar los objetos al suelo y cuando está abierto nos va a permitir tirar objetos al suelo lo tenéis, me ha dado un pequeño relaje, correcto y luego tenemos lo que sería la última opción cuando la lupa tiene la interrogación tenemos activo el sistema de comparación de equipo y cuando la lupa no tiene la interrogación el sistema de comparación de equipo está desactivado luego ha hecho una pequeña actualización en lo que sería en el almacén lo ha reorganizado un poco, lo voy a mostrar también ahí está, vamos a ver correcto ahí tenéis, tenemos dos botones solamente el primero de todos para ordenar por nombre y el segundo cuando hacemos lo que sería una búsqueda dentro de nuestro propio inventario también nos indica ahora en este nuevo formato con la espalita los artículos que llevamos y los que nos quedan, eso estaba igual y las opciones pues de ventanas dividas dependiendo si es consumibles, flechas, etcétera esto ya es idéntico por nada chicos, espero que os haya gustado este pequeño vídeo mucho, un poco más que comentar lo he querido hacer porque es una nueva cosa que realmente había ido en Sakurai y pues me ha parecido mostrarlos a todos en 2.0 por nada lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo, hasta luego, chao ¡Gracias!